¿Necesitáis ayuda? Vale, otro señor que se nos acerca muy amistosamente. ¿Tenéis pinta de buena persona? Si no hay intento de asesinato me sentiré decepcionada. Sí, sí, sí. Así que os ofrezco mis servicios como guía. ¿Qué queréis de la ciudad de Péregos? Ciertamente si pudierais indicarme un mesón con un precio razonable, os agradecería. Necesito unas cuantas almas y armaduras bien hechas. ¿Conocéis a un buen herrero? Tenemos el mejor herrero de los reinos. Ostairon Martillo Atronador. Uy, quizás es pariente de... ¿Cómo se llamaba? Es que el sobrenombre Martillo Atronador me suena de héroe legendario de los reinos olvidados, pero quizás estoy errando. Fuiruin lleva la herrería del Martillo Atronador en el este de la ciudad. Apenas tiene algunos objetos extraordinarios, aunque también los hay en el mesón de Feldepos. Llevan joyas, aunque hay que ser rico como un rey. El mesón de Feldepos está al oeste, cerca del extremo sur de la ciudad. ¿Vale? Simplemente un sitio donde sentarme un rato y ahogar mis penas. ¿Dónde hay una buena taberna? Un trago para relajaros. El mesón de la pluma roja y el mago ardiente están en el centro de la ciudad. El de Feldepos está en el extremo oeste. Y el del malabarista jovial, joder, qué de tabernas. Esto me gusta. Normalmente cuando vas a una ciudad solo te encuentras una posada, que es como la principal. Que es lo que pasaba, por ejemplo, en Everwinter Nights, que estaba la máscara de agularia en Neuver. Pero en Neuver hay muchas otras más. O sea, depende también de los distritos. Pero digamos, en el distrito centro estaba la máscara de agularia, pero en teoría hay muchas otras más. Bien. Y buscamos un poco de lujo. El mejor mesón sería el de Feldepos. Ok, gracias por vuestra ayuda. Sin problemas, amiga. Disfrutad de vuestra estancia. Muy bien. Vacas, granjeros... A ver... Esos locos medianos no se sientan durante el viaje desde las ruinas del puente de vino ardiente y nunca le echan un segundo vistazo. Si tuviera una espada fuerte y tiempo en la granja se que haría todo su tesoro. Oh, he hecho mucho hoy. Quizás es hora de ir a un poco de descanso. Historias de un campesino. Según un campesino, las ruinas del puente de vino ardiente ocultan muchos tesoros. Ok. Bueno, según... Según un señor que no ha salido en su puta vida de este sitio. Pero ok. Vamos a revisar todo esto, caballero. Usted tiene rumores. No hay tiempo para hablarles ahora. No iré cerca de los sitios donde caminan los muertos y mucho menos desde que mi tío estuvo poseído. Salió loco de una mazmorra y el criego de su grupo no tenía la experiencia de sacar el mal de su mente. Lo liberó un sacerdote, pero no se volverá a acercar a otra ruina. Ok. También lo tendremos que tener en cuenta porque, como en todos los juegos, los magos están rotísimos en este tipo de ambientaciones. Magos, clérigos suelen estar siempre muy rotos. A ver. ¿Qué pasa por aquí? A ver, supongo que a lo largo de la aventura nos van a ir siguiendo determinados compañeros. Y por eso el grueso de lo que llevemos, digamos lo más caro en el inventario que llevemos, deberíamos llevarlo nosotros, los protagonistas. Solo que bueno... Todo parece muy sencillo decirlo de palabra. Pues es un mapita cortito. Se recorren en nada. A ver, vamos a entrar por aquí mismo. Ya que encuentro una casa. Oh, cerrado. ¿Por qué cerrado? ¿Puedes hacer tus cosas? Oh, ok. Estupendo. A ver, ¿qué hay aquí dentro? Cerrado. Abierto. Vale. ¿Has conseguido abrir esto? Estupendo. Yes. Vamos a pasarlo aquí. Dios bendito. Yo aquí robando como la que más, ¿eh? Soy la dueña del lugar. A ver, vamos a poner por aquí. Hola. No hay nadie. Estupendo. Todo limpio. Vale. Eso parece una casa buena. Uh, cerrado. Vale. ¿Qué es eso? Vale. Así menial tasks. Vale. ¿Puedes? Okidok. Espérate. Espérate. No puedo, no puedo, ahora. No puedo entrar. Digo, estoy abriendo y cerrando la puerta. Vale. Muy bien. 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 Yes. Que me defiendes, pato, y en el piso de arriba. Ve tú. Nosotros nos quedamos aquí abajo, por si acaso. A ver. Vamos a ver por aquí. Nada. Lo estoy gozando muy fuerte con la pícara, eh. Una pena que no sea personaje, personaje canon. Pero, pero oye, mejor que Imo, eh. Que aún le estoy dando, le estoy dando muchas puertas a este asunto, eh. De por qué se me ha ido. Si nos ha hecho un Yuffie o algo. O si se haya planeado que nos ha abandonado o lo que fuera. O si realmente se ha rebotado y ya la hemos perdido para siempre. Pero bueno. Mi prima de Nazcai me ha contado que Am tiene allí reunido un enorme ejército. Van a tener la batalla de su vida si ejercen presión ante Puerta de Valdur. De Puño Llameante es uno de los mejores grupos de soldados del área. Más rumores. ¿Qué es esto? Mesón de Feldepost. Ok. Ya hemos llegado al mesón. A ver, ¿qué es esto? Armadura de cuero. Cuando menos nos lo esperamos volverá y se va a enterar. Bueno, a ver. Es que ha sido ayudar a una anciana. Quizás es que el anillo este lo tenía ella equipado o lo que fuera. Pero no estoy segura. No estoy del todo segura. Pero a ver, que era una ladronzuela. También te digo. ¡Ah! ¡Ay! Es verdad, la casa. La casa de la señora, de la abuela. Vale. Aquí está. Aquí ya está todo. Mejor que no se adicione al principio y no después. También. También es verdad. A ver, ¿qué es esto? Ah, también necesito llevarme la puta araña. ¿En serio? ¿Algo más por aquí? No. Madre mía, qué fiesta en la casa. Sí, sí, sí. He sido un visto y no visto. A ver. Voy a dejarte esto aquí. Esto te lo dejaré a ti. Esto también a ti. Esto a ti. Esto a ti. Y esto a ti. Yo me pondré esto. Las misioncillas estas. ¿Qué es esto? Las arañas gigantes son incluso más repugnantes, muertas que vivas. Sus ojos bulbosos y cristalinos miran fijamente en vuestra dirección. Y de vez en cuando, una de sus ocho quitinosas patas se contrae espasmódicamente. Ok. Qué bien, qué agradable, ¿eh? Yo digo, ¿será hija puta la anciana? Sabía que íbamos a tener esto aquí. A ver. Buenos días, jovencita. Perdona si soy de escortes, pero no tengo tiempo para charlar con vos. A mi marido no le gusta verme perder el tiempo. Muy bien. Nada por aquí. Y nada por aquí. Claro, me dijo que estaba al este, su casa. Nada por aquí. ¿Y esto qué es? Malaberista jovial. Podría entrar. A ver qué tal. Vale, aquí no me dice nada de lo de la party. ¿Qué tal? Ya, ese se nos está acercando. Ah, pues no. Pues no. Esos semiogros me atacaron. Una banda de ellos se ha fortificado en las montañas del sur-suroeste de aquí. Si pudieseis hacerles probar la justicia, me sentiría muy orgulloso. Ok. A ver. ¿Os parece mucho a los bandidos que me asaltaron mi caravana? Tal vez no. Esa crisis me tiene de los nervios. Veo bandidos por todas partes. Espero que termine pronto, de una forma u otra. Hoy se me ha roto mi maldita pala, después la azada y para rematar la guadaña. Son todas las herramientas nuevas compradas a ese taerón. Está acabando conmigo. Es que esos mercenarios no huirán con lo robado. El duke el tan enviará al puño llameante y ya verán. A nadie con un poco de sentido común le gustaría enfrentarse al puño llameante. Perdón, pero he matado a gente del puño llameante. Llevan bien su negocio. Si alguna gente de ellos se acerca a vos, será mejor que corráis como un demonio. No, le plantaré cara como he venido haciendo hasta ahora, señora. No se flippen. Me atacaron fue de la ciudad la semana pasada. No eran bandidos, sino un hombre que se disolvió en el cielo cuando murió. Es suficiente como para que nunca salga de su casa. Joder. Ok. Sois los mercenarios de los que se habla en todo el pueblo. ¿Ah, sí? Apartos de mi camino. No necesitamos a gente como vosotros causando problemas. A ver, yo soluciono problemas, no los causo. No vayáis a sacar de quicio a esos bandidos. Eso solo lo haría ser más despiadados. ¿Qué bandidos? Tendrá que ser un día frío en los planos inferiores antes de que se me arriesgue el pescuezo en las ruinas élficas de vino ardiente. Ah, esto es lo de vino ardiente. Yo creía que era como una especie de puente o algo así. Allí... No, no. ¿Quién sabe lo que ocurre en aquellos estrechos pasadizos? Allí apenas caben dos personas de lado. Es lo suficientemente estrecho como para ser una tumba y para muchos lo es. ¿Vale? He oído que Ash me dispone a invadir esos malditos sembradores de guerra. Deberíamos haberlo imaginado. Y seguro que todo este asunto del hierro es por culpa suya también. No seréis del sur, ¿verdad? Porque si lo sois no confiaré en vos. Ajá. Aquí, discriminación. No hay discriminación, ¿eh? A ver, cantinero. Escuchadme. No deseo problemas con tipos como vos. Me parece que os han echado de todos los demás bares del pueblo. No. Bien, si coséis problemas, se os tratará igual aquí. Si no, sed bienvenidos. ¿Qué deseáis? A ver. Cerveza Sud. No me darán ningún de esto, ¿no? A ver. Pero usted se lo pierde. El sur es lo mejor. Sí, sí. Es y... Para hacer bien el amor hay que ir al sur. Ya lo dice la canción. Ayer vino un tipo. Dijo que formaba parte de una caravana que iba de Am a puerta de Baldur. O sea, de sur a norte. También dijo que las gentes de su caravana habían sido eliminadas. Según parece, lo hicieron los salteadores durante la noche. Dijo que humanos y grandes trasgos habían atacado conjuntamente. Es increíble. Humanos colaborando con esa escoria. ¿A dónde vamos a ir a parar? No voy a serviros otro trago. Apenas podíais teneros en pie. Mejor será que durmáis la mona antes de que os metáis al lío. Ok. Vamos a... Vamos a alquilar esta. Ahí. La he alquilado, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Ups. Así que todo el mundo se ha enterado. Son todos unos chismosos, ¿no es así? Una banda de miserables, eh... Tasloy, ha robado la famosa capa del viejo Gurke. Mientras la llevaba puesta. Sí, no es algo nuevo. Pero si hacéis el más mínimo comentario sobre que en el bosque de las capas es un sitio apropiado para perderla, pondré vuestro hígado en el menú. Ahora moveos y dejad que los siguientes también se diviertan a mi costa. ¿Oh? ¿Burke? Caballero, ¿quién es usted? Seguro, traed a vuestros amigos, traed a vuestros familiares. Maldita sea, debería empezar a acusaros de locos por tan... Tamaña torpeza. Ok. La capa de Gurke. Madre mía, que de misiones. A ver. 21 monedillas. Nada por aquí. Me hace muchísima gracia. Como que... Vamos pagando por comentarios y tal. Y de repente nos saltan misiones. Muy gracioso. Ese sistema. O sea, ya no es el típico... Porque estoy acostumbrada en este tipo de juegos a que venga el típico personaje, como nos han venido, a decir, ay, por favor, ayúdenme, no sé qué, no sé cuánto. Como en Everwinter Nights, la primera campaña, la de la muerte aullante, que nos asaltó nada más salir del templo. Una chica diciendo, ay, por favor, que en el distrito de la península, que todo es horrible, no sé qué, y nos viene a pedir ayuda. Y aquí no, aquí es como lo típico. Te sientas en una taberna, empiezas a beber y te enteras de cosas. Y así, pues, vas como haciendo tu recorrido para el tema de las misiones. Y es bastante curioso cómo está todo empleado. No sé, me gusta mucho. Voy a enviarte a ti. A ver... ¿Él está aún ahí abajo? ¿Qué quieres decir? Ese Vaillornim, puedo sentir cómo me sigue con la vista. Es un paladín, ¿sabéis? No está bien de la cabeza. A ellos les basta con mirar para juzgar. A ver, bueno, tienen lo de identificar el mal y todo eso. ¿Qué derecho tiene actuar así? ¿Qué habéis hecho para merecer esas miradas? ¿Qué? Nada, nada en absoluto. Él solo... Ellos solo os miran y saben... ¿Sabéis que están pensando que merecéis ser castigados? No los soporto. Son peores que los guardias. ¿Os ha amenazado de alguna forma? Bueno, no, pero sé que me busca a mí. Bueno, es que quizás has hecho algo y crees que mereces ser castigado o lo que sea. ¿Por qué otro motivo estaría ahí abajo? Seguro. Él dice que está aquí descansando y confraternizando con la gente del lugar. Pero yo sé que ha venido a por mí. Así que me quedaré aquí arriba hasta que se marche. ¿Por qué no suba aquí y os busca si tanto enteros tiene por vos? Entonces sería demasiado fácil, ¿no? No. Él quiere que me quede aquí pensando si él sabe que yo sé que él sabe que yo sé que él sabe que estoy aquí arriba sabiendo lo que él sabe. Lo sé. ¿Habéis hablado con alguien sobre esto? Parece agitado. Recientemente se ha demostrado que un barril lleno de bonos no es ni la mitad de divertido de lo que antes se decía. Sino que, de hecho, es algo horroroso. De acuerdo. Adiós. Vaya tela. Me ha gustado. Me ha gustado el... Entonces sería demasiado fácil, ¿no? Él quiere que me quede aquí pensando si él sabe que yo sé que él sabe que yo sé que él sabe que está aquí arriba. Ese me ha gustado. Este hombre está fatal. Sí, es que no sé, ha sido como muy... Joder, qué reiterante todo, ¿no? Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Hombre durmiente. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Aquí voy a dar. Y así. A ver. No sé, no sé qué es lo que estás haciendo, chica, pero bueno, ok. Bueno, pues nada, nos vamos. A ver, nos vamos. Había un paladín. Ha dicho que hay un paladín. Ta, 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 ta. ¿Qué puede ser el paladín? No, no, no he luchado contra ellos. Burk, creo que no puede ser. No sé quién puede ser este paladín del que habla, pero bueno. Muy gracioso, muy gracioso. Vale. A ver, Rebello. He oído que Ann se dispone a invadir. Vale. ¿Algo por aquí? Me gusta que, o sea, es una ciudad, pero es como un pueblecito, pero sin vallas y nada. No hay delimitaciones. Es como, te lo encuentras, ¿no? Las típicas vallitas que delimitan las cercas, pero ya. Y que no es una ciudad propiamente dicha con sus murallas, como venía apareciendo el mesón del brazo amigo, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Trago en el martillo atronador. A ver. Ok. Taero. Vamos a ver por aquí. Cerrado. 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 Vale. Hola. ¿Hay algo que puedo hacer por vos en un día tan bonito como este? ¿Podéis mostraros lo que tenéis para vender? Y así yo también. Las botas rotas. Joder. No me desharé nunca de las calzas doradas, ¿eh? Nunca me desharé de ellas. Madre mía. Sí. Esto también. Esto también. Todo listo. La armadura de cuero tachonada. Esto también. Oh, ¿me podéis? ¿Me podéis beber esto? Vale. Purificador más tres. Uy, pues está bien. Pues está bien. A ver, espera. ¿Quién puede utilizar la farisaica? Vale. Ok. Dejo esta farisaica. Factor de velocidad tres. Solo se puede eliminar con el conjuro, quitar maldición. Vale. Me mola. Ah, claro. Son lanzas malditas. No se puede... Ah, claro. Objeto maldito. Hijos de puta. No me puedo quitar la lanza porque está maldito. O sea, tengo que coger un pergamino de quitar maldición o, en su caso, ir a un templo a que me la quiten. Madre mía. Bueno, pues nada. Pues nada. Creo que... No sé si tengo algún otro objeto maldito. Parece que no. Creo que no tengo ninguno más. Hijos de puta. O sea, está súper chulo. Pero, joder. Muy gracioso. O sea, en Neverwinter, pues, se te plantean los objetos malditos, pues, con penalizadores y tal. Pero no que no te lo puedas quitar del inventario. Muy graciosa. La característica. A ver. Tengo todo esto. Y diría que ya estamos. Diría que sí. Que ya estamos. A ver, tú. Gemma turquesa. Vale. Muy bien. Nada por aquí. Fajín de género. Solo se puede eliminar con... ¿Ves? Esto es también... Fajín de género. Artículo mágico maldito poco común. Ahora, pues ya está. Vendido. Estupendo. Y esto aquí también. A venderlo. Y ya estaría. Muy bien. A ver. ¿Puedo hablar con los herreros? ¿Qué puedo hacer por vos? Eh... No debéis molestaros. Bien. Bien. Os agradecería que fuerais rápida. No queremos que os aglomeréis aquí mientras tratamos de trabajar. Ok. No pasa... No pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver. ¿Me cogerán? O sea, acaso voy a hacer guardado. Ahí. Yes. Uy. 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 Evo, detenéos. Sois ladrones. Madre mía Claro, ahora entiendo Ahora entiendo, madre mía Representa el puño llameante Y a la ley de los grandes duques Podemos pagaros dinero Y con lo que os parecen 10 monedas de oro Y nos dejáis en paz No queréis Arrestarnos, sobre todo si os damos Estas 200 monedas de oro De hecho, 200, a ver Malditos ejecutores Del bien y la ley Sólo te un momento, podemos pagaros dinero No nos insultéis con sobornos Vale, ok, muy bien, pues nada Nos hemos metido en otro día No, sí, sí, esto yo creo que Vale Bueno, pues nada Pues nada, vamos a cargar No pasa nada Porque los del puño llameante Creo que son Que son Que son otra movida Aparte Lo que no entiendo es el metarol De a ver Habéis robado Como sabemos que habéis robado Pero bueno, no pasa nada Vale Que hagamos partida y no pasa nada Ya está A ver, por aquí Hay una puertecilla Y puedo, puedo entrar A ver si encuentro Si encuentro el modo Ahora Por aquí Ahora La verdad es que pasa un poco Con el Sí, sí, se pasa con el metarol A ver, que yo entiendo Cuando hay personajes en la sala Pues te ven Y es como Hola ¿Qué estás robando? A ver Miriam Mi marido tuvo que irse de repente De viajes de negocios A Anne Estoy tan preocupada por él Miriam Me decía siempre Miriam ¿Quién conoce mejor el camino Que el viejo Rowe? Pero hoy en día De caminos Ya no son Los caminos Ya no son Tan seguros Como antes Y no ha venido Ningún mensajero de Anne Desde hace meses ¿Podríais vigilar Los caminos del sur Y hacerme saber Si os enteráis de algo? Ok Muy bien A ver, por aquí Nada por aquí Nada por aquí Uh, cerrado Yes ¿Qué es esto? Historia del elegido de miestra Una historia para los bardos Todavía no tenemos ninguno en el grupo Desde el piso de abajo Uy, bueno Es que Hemos hecho bastante hoy Venga, una sistecita Por favor Muy bien, ya estamos Sí Vámonos Muy bien Pues más misiones Y claro Preferido Venirme por aquí Para ver el tema de De Béregos y tal Las misioncillas estas Que no Ir al bosque Y decir Bueno, venga Vamos a explorar por explorar Que nos hemos encontrado Con los druidas estos Y poco más Pero aquí en Béregos Era realmente Donde teníamos que ir Para continuar Hacia el sur Hacia Naskel A ver Madre mía Pero Pero ¿Dónde estoy yendo? Vale Me falta todo esto Oye, pues Béregos Es ese grandecito Es grandecito Béregos Vamos por aquí Mira aquí Encuentro algo No, creo que tendré que entrar A la finca Por algún lado Por algún lado Tendré que entrar Vamos a despejar Un poquillo La niebla Pero sí Sí, sí Se pasan con el Metarrol aquí Ay, ya empezamos Con las ayudas Tienes cara De meterte En problemas Y de querer Meterme a bien problemas Mantener las distancias Mujer Quienes sois Y que necesitáis ¿Qué? Mira Me gusta su portrait Vuestra magia temeraria Hola Nuevos amigos Que nos acabamos de conocer Y no sé tu nombre No permitiré que le hagáis daño ¿Qué derecho creéis tener Para cazar a esta mujer? Hijo de puta Los magos de Zai Son magos de naturaleza malvada De hecho En la región de Zai Creo que en esta época En la costa de la espada La esclavitud Se mantiene solo A determinadas razas ¿Vale? Las razas humanoides Creo que no No pueden ser esclavas O si son esclavas Están mal vistas Y de hecho Están penadas En diferentes regiones De la zona Pero en Zai La esclavitud Es consistente Y todavía se mantiene Y muchos magos de Zai Pues tienen Tienen esclavos humanos Esclavos elfos Y de otras razas humanoides Entonces Los magos de Zai Pues tienen también Una naturaleza malvada Porque Todo poder Mágico Extraño Que no conozcan O que Los artefactos mágicos O lo que sea Que digamos Destacan Y están en poder De Pues se los quieren hacer O sea Se los quieren apoderar ellos Y vamos Que son Una mala gente Así que Mucho cuidadito Con los magos de Zai Debemos estudiar Sus poderes Anómalos Tanto Si prefiere De forma voluntaria Como si no Entonces ya Ya se está hablando Incluso de secuestro Pasa que los magos de Zai Están por todo el mundo Pese a que sean de Zai Zai es una región Que está creo que Al sur Es al sureste De Faerum Y creo que es una región Que está Pues tienes que cruzar un mar Y todo para O sea Una especie de Mar interior Para llegar hasta allí Y vamos Son mala gente Son muy mala gente Pero tienen digamos Como pequeñas Sucursales Por así decirlo Pequeños Pequeños Enclaves Para Bueno Porque son magos Y convertían con Artefactos mágicos Y todo Y bueno Algo de dinero Tienen que llevar a la patria Así que bueno Déjame adivinar Con esto ya Os referís a Diseccionar Venita por ella Si os atrevéis Madre mía Creo que lo ha mandado Creo que lo ha mandado A otra mierda Ok Dar una paliza Si si Eso intento Pero creo que era Un personaje Super épico Y claro Cinemática Para mandarla A tomar por culo Más adelante Lo encontraremos Pero venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos a Para allá Para acá Y yo me cargamos A la Reventón Súper reventón Vaya A ver No tenéis que disculparos Cualquier persona Cualquier persona honrada Hubiera actuado De la misma forma No tenéis que ir No tenéis que ir Bueno, hemos perdido a una, pero hemos ganado a otra. Espero que esta señora permanezca con nosotros el tiempo necesario y que no se nos vaya. ¿Cuál es la historia? Por mucho que le encante liberar los poderes de su magia salvaje, también parece temer el daño que puede causar. ¿De acuerdo? Escol Tazarino. La magia salvaje es un nuevo tipo de magia que se caracteriza por oleadas poderosas y peligrosas de magia impredecible. Aunque generalmente se ha considerado como un subproducto desafortunado de la era de los trastornos. Ya lo comenté en Neverwinter. Era una época en la que los dioses fueron enviados a la tierra. O sea, a Toril, a Faerum y al resto del mundo como mortales. Y por, digamos, castigo, entre comillas, del dios Ao, que es el dios todopoderoso que todo lo creó. Y que, bueno, que es un dios que también se mantiene como muy al margen de todo, salvo en este momento. Porque los dioses como que estaban muy acomodados y, bueno, por muchas otras movidas. Y el área de los trastornos, pues aparte de caracterizarse por esto, se caracterizó por abrirse brechas de la urdimbre. La urdimbre es una especie de energía que rodea a Faerum y que le provee de magia. Desde la urdimbre, los magos y los hechiceros pueden sacar la magia. Los magos pueden extraerla y aprender conjuros. Y los hechiceros, digamos, que forman parte de la urdimbre, dado que no pueden aprender conjuros. Desde, digamos, su inteligencia, estudiándolos, en plan, hincando codos. Sino que la tienen como desde dentro. La tienen que sacar de sí mismos a través de esta conexión que tienen con la urdimbre. Lo mismo pasa con los bardos. Los bardos y los hechiceros son exactamente lo mismo. Y creo que aquí, en esta versión, ella es una maga salvaje. Lo que vendría de ser como una especie de hechicera. Que hace que sus conjuros sean más potentes que los que puede hacer un mago. Que esto tampoco es cierto. Porque los magos, a base de estudios y de desarrollar su inteligencia, pueden lanzar unos conjuros completamente devastadores. Pero bueno, pues nada. La verdad, la verdad es que se nos ha quedado buen día. Ah, vale, el bastón de Nira. Tiene un bastón que no está nada mal. De hecho, tiene esto. A ver, de hecho, Nira va... Como es un personaje... Canon, me voy a dar todo esto. Ahí. Y así, pues ojalá se me quede mucho en el grupo. Aquí. Le voy a poner también esto. Y diría que ya está. Voy a ponerle la onda también. Esto por aquí. Vale. Ahí. Muy bien. Y así, pues ya tiene ella sus cosillas. Y esto ahí. Muy bien. Y esto por ahí. ¿Qué es esto? ¿Un bolsa de gemas? ¿Qué es esto? Esta pequeña bolsa es perfecta para guardar piedras preciosas. Oh, ya entiendo. Ya entiendo. Soy gilipollas. Vale. No sé si las gemas sirven para algo. Pero bueno. Me informaré. Me informaré de esto. La verdad es que ni tan mal, eh. Vale. Por ahí. Eso. Y diría que ya está. O sea, estas dos son las que... No son canon. Son de mi propia cosecha. Así que, bueno. Momento. Diría que ya estamos. Tendría que vender esto. Esto y estas espaditas. Y eso también. Hay yo de Onice. Pero bueno. Ya iremos. Ya iremos haciendo. Así que nada, chicos. No sé qué os estará apareciendo. Aparte de, bueno. Del grindeo. De este del luteo. De estar bicheando mapa y tal. Pero la verdad es que si vamos siguiendo un poco las pautas de la historia. Iremos descubriendo también muchas más, muchas más movidas. También, acabo de decir, que estas son mis elecciones. Como siempre digo. Son mis elecciones. Son los personajes que quiero mantener o que quiero intentar mantener. Porque es que lo de Imoe no me lo explico. Yo no me lo explico. Pero bueno. De momento. Eso es todo. No sé qué os estará apareciendo. La verdad es que a mí me gusta, me gusta mucho como los personajes se nos van apareciendo. Y también el hecho de que puedan salir y puedan entrar en el grupo en base a lo que hagamos. No sé. Pinta interesante. Pinta muy interesante. Pero bueno. Lo vamos dejando aquí por el momento. Recuerdo que tengo PeopleCoffee y que en Patreon tenéis todos estos episodios junto con reseñas, vídeos, reseñas y con muchos otros contenidos. Son disponibles en exclusiva para los mecenillas. Que también con vuestro Twitch Prime podéis ayudarme a seguir mejorando todo el canal y a comprarme jueguitos para traeros aquí en streaming. Ya sabéis que toda Judita siempre es muy bien recibida. Los links los tenéis justo abajo. Y nada más. Supongo que eso ya sería todo. Solo me queda dar las gracias por acompañarme en este streaming de Balduxgate. Que espero lo compartáis por redes sociales y tanto si lo habéis disfrutado como si no. Yo os deseo super paz y amor y nos vemos en el próximo streaming. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.